¡Calcetines! Andrea la Mexicana Hoy presentamos Esto o Aquello Hola chicos, yo soy Andrea ¿Cómo están el día de hoy? Interrumpimos un video de siempre de Andrea la Mexicana porque lamento informarles chicos que desafortunadamente el video que grabamos con la voz de Andrea la Mexicana salió mal. Básicamente la cámara no grabó la voz de Andrea la Mexicana así que tenemos un video sin voz pero no se preocupen, siempre tenemos un truco bajo la manga, vamos a ello empezamos 3, 2, 1 Pam, 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 pam ¡Pau! Hola, bienvenidos al juego Esto o Aquello, edición navideña. A Andrea la Mexicana se le van a dar dos opciones para elegir, claro, estas serán preguntas sobre la época navideña y tendrá que decidir si se queda con esto o aquello ¡Empezamos! Jamón o pavo navideño Pavo Luces de colores o luces blancas Blancas Dar o recibir regalos Árboles de Navidad falsos o árboles reales Falsos Una navidad viajando sola o una navidad en casa y en familia Aquí Andrea la Mexicana explica que le encanta viajar pero que en familia es mejor porque eso es navidad Suéteres navideños o pijamas navideñas Pijama, pijama Clima frío o caliente para navidad Clima frío Decorar el árbol de navidad o envolver regalos Este año no lo hice, así que envolver regalos Verde o rojo No lo sé Rojo, tal vez rojo porque le da más color a mi piel Ejnog o ponche mexicano de frutas Híjole Sí Ponche Gracias por seguir en nuestra programación ¡Vamos contigo! Voz mística Cantar una canción navideña cada que entras a tu cuarto o vestir como santa todo diciembre Prefiero vestirme de santa todo diciembre ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz navidad! Hacer un muñeco de nieve o hacer galletas Comprar tus regalos en línea o en una tienda Sí En tienda Una navidad con o sin nieve Por experiencia les puedo decir que fue muy bonito pero una navidad así y ya, ya no más La comida navideña ¿Hacerla o comprarla? Es la primera vez que mi mamá va a hacer el bacalao y que yo voy a hacer el pavo Sí No sé cómo salga Pero Bueno Muy bien, muy bien Pues vamos con la última pregunta ¿Renunciarías al árbol navideño de por vida? ¿O a las galletas navideñas de por vida? Amo las galletas pero creo que sí las galletas Porque el árbol no puede faltar Y bueno chicos, pues esto es todo por hoy Ya saben que este videíto no tuvo odio pero aquí lo arreglamos Sí que sí Chicos, por último les decía que les mando muchísimos abrazos Muchísimas gracias por todo Que tengan la mejor noche de navidad con su familia y amigos Un abrazo hasta donde estén Y bueno chicos, una vez más su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!